Lucho Alicio dice hola van a hacer una rima a mi amigo Tito López así se pone como loquita, bueno Tito López prendete de este pedazo pero no te copes te mando un abrazo grande Lucho Lucho ta corta y a Tito López el que se come de tremendos pedazopes bajó el nivel, pero bueno estamos ahí volviendo estamos haciendo pretemporada abrazo grande Lucho Lauriano Montalbano que tremendo nombre, oh épico hola van a loquita mandame un montisap y un feliz cumpleaños a mi vieja María y un saludo a mi amiga Karen González que la amo y a mi amiga Nadia Sabe que pensás sobre el CDT de Chayanne no, yo pienso que Chayanne en comparación con es para respetar Chayanne comparado con Maluma, Camilo Justin es un CDM Chayanne era por ahí CDT en los noventas pero ahora digo que pasó resistió el tiempo y todo y se nota que es un loco buena onda me cae bien Chayanne yo puedo decir algo lo conozco en persona nosotros le hacemos un mantenimiento a la cañería exactamente literal bueno que tremendo CDT bueno Lauriano Montalbano el que chupa pejas gigantescas a tres manos te deseo que tu mamá María cumpla feliz cumpleaños María ya está formando la oración como el ojete te mando un brrrr debe ser tremenda milf tu mamá a tu amiga Karen González que hace unos petardos sensacionales y que Lauriano te ama y a tu amiga Nadia zape les mando un abrazo grande gracias por estar presentes y formar parte de esta hermosa noche invernal para ustedes veraniega para nosotros la temperatura es diferente aunque dice que está haciendo conchonarón ni tan invernal ni pasa que hay mucha lluvia les mando un abrazo muy grande